Este es el que va a variar, este es el que va a variar a todos. Va a irse conquistando unas gafas, por lo que dices. Nosotros vamos a probar los tres más populares. Pensad en ese aceite que lle dé esos matices y que acompañen perfectamente a un plato. Percibimos árabas muy verdes, árabas incluso de hinojo, de hierbabuena. Y en boca encontramos un aceite con mucho más carácter. Música 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 Música